¡Vamos! 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 ¡Añadir! ¡Añadir! ¡Sta rimbo! ¡Arriba! 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 ¡ Brigada! ¡Un bebé! Gracias. 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 No te pares arriba, por favor, que se mueve todo. Gracias. Gracias. Un saludo luego, que sea un saludo. No, no voy a abrir, esperá. Ahí, bueno... Es la tercera casa, es la izquierda. Y le damos a mi mujer para que... ...que... ...porque ésta la restauración. ¿Sí no?... Dale. Dale, gracias. Va. Vamos, va. La tercera casa, es la izquierda. En la casa... Hay una gris, y esta una bien es media... Ahhhh. Hay una, ahí. Gracias, gracias. 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Villanos! ¡Vantámonos ahí! ¡Vacámonos! ¡Vananlo! ¡Vanlo! Hola, ¿no puede entrar? Ahí va a ir un mi suegro a recibirte los proyectos. ¿Está en la anterior? ¿Está en la anterior? ¿Está en la conducción? ¿Está en la conducción? Sí, sí, sí. ¿Está en la conducción? No, 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 ahí le damos. ¿Está en la conducción? Caco, ¿cómo estás? Bien, pero Caco, ¿cómo estás en tu casa? ¡Sí! No, no te preocupes, yo te hago un paso bastante. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No te preocupes, yo te preocupes! ¿Quieres salir? Sí, 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 sí. ¡Dale, dale! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Meglisario! ¡Meglisario! ¡Ahí tenés que ir vos adelante! ¡En el escravo! ¡Avanzá! ¡El 1! ¡No avanzó ahí! ¡Avanzó el Manuel! ¡Vos lo tenés que seguir! ¡Avanzá! ¡Arriba! 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 ¡Dale, Pautos! ¡Mautano, vamos! ¡Arriba aquí! ¡Arriba aquí! ¡No, Negri! ¡Ahorita, Campebra! ¡Listo! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Atento Santi Andá Santi, Andá Santi ¡Suscríbete! 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 Tonto, voy a robar ahora. ¡Más peor, autis! ¡Ale! ¡Va, va, va, va! ¡Llévalo, llévalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Vale! ¡Alejate! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Belota. 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 Belita. Des Marcela. Gracias. ¡Derecha! 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 ¡No la pidés negro! ¡Gracias! ¡Viene adelante, saliós! ... ¡Juñado! ¡Juñado! ¡Gracias! 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 ¡Nuestro pase! ¡Arriba! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Nuestro sigue disto! Arriba! ¡Gracias! ¡Menueks! ¡Abajo! ¡Cuight! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.